Hola a todos zorropolletes, bueno, ¿qué os traigo hoy? Hoy os traigo una modificación que le he hecho a una de mis consolas, que lleva mucho tiempo queriendo hacérsela La consola en cuestión, ya la habéis visto en el título del vídeo, es la Game Boy Advance La versión blanca que compré yo, la compré en un Cash Converter, se estaba súper sucia Le di un lavado de KH7 y se le quitó toda la grasa Problema de estas consolas es que no tienen brillo, como a muchas consolas antiguas de Nintendo les pasa Entonces la modificación que hice fue ponerle la pantalla retroiluminada Que tendría el equivalente la Game Boy Advance SP, que es el equivalente de esta consola Pero una que había, que se plegaba a la pantalla, lo que pasa que es menos ergonómica Esta es la ventaja que tiene, es que la forma que tiene para cogerla es más ergonómica Y se adapta mejor a la forma de las manos Entonces, el mod perfecto que hay para hacer a esta consola es cambiarle la pantalla y ponerle una de esas versiones Entonces, bueno, os voy a enseñar como lo he ido haciendo Hay muchos manuales en internet para poder hacerlo Pero yo os voy a mostrar el resultado para que veáis que hay una diferencia bastante notable ¿Vale? Vamos a ello Aquí podemos ver una Game Boy Advance, la normal que tengo yo Si la encendemos, tengo aquí el cartucho de pruebas que es el Sony Pinball Party La versión europea Si la encendemos, pues aquí está el menú del juego pero no se ve apenas porque no tiene apenas luz Así que vamos a ver como tenemos que hacer el mod, ¿vale? Obviamente el primer paso que hay que hacer para aplicar el mod es desarmar la consola Estas consolas antiguas tenían un formato de destornillador que en muchos modelos sigue todavía usándose Por ejemplo, Nintendo DS Es un destornillador que quiere ser como el de estrella normal Solo que le falta, digamos, uno de los lados Entonces, en vez de ser cuatro lados, son tres Como que quiere hacer un triángulo Aquí podemos ver la pantalla de una AGS-101 Que es la pantalla retroiluminada de una Game Boy Advance SP ¿Veis? El cable este, lo malo, es que me tiene que llegar un adaptador Porque esto es una cabeza de 32 pines Mientras que la de esa consola es de 40 pines Entonces, hay que pillar un adaptador que me tiene que llegar en breve Aunque este montaje del vídeo lo vais a ver todos juntos El adaptador, cuando ya me llegó Lo que hace es convertir, como he dicho, los 32 pines a 40 pines Luego, aparte, hay que soldar otro cablecito a otra parte de la placa Porque es para evitar una cosa que se llama efecto ghostling Que sale a la larga en la pantalla Y es un efecto bastante desagradable a la hora de jugar Entonces, conviene hacérselo si queremos quitarnos de problemas Una cosa que os va a costar encontrar Es un pequeño fix que hay que hacerle a la modificación de la Game Boy Advance Que yo tardé bastante en encontrarlo porque es que apenas había información Si al poner la pantalla de la Game Boy Advance SP Se os ve demasiado blanca Lo que tenéis que hacer es buscar un punto que está en la placa Es relativamente visible, o sea, que no es difícil de ver Que se llama RepC Ese punto RepC, lo único que tenéis que hacer Es conectarlo a un punto de tierra o GND en este caso Como se ve en la foto Basta con que hagáis ese fix Y ya tendréis un nivel de brillo bastante aceptable Es que este fix me costó muchísimo encontrarlo No había apenas información Otra de las cosas que hay que hacer para este mod Es adaptar lo que sería donde se va a encajar la pantalla La materia de la GS101 no encabe exactamente Así que lo que tenemos que hacer es quitar los bordes de la carcasa Con una cosa que se llama Exacto Knife El Exacto Knife es, digamos, un cúter especial que hay Que viene de perlas por el tema de perforar Bueno, perforar y quitar imperfecciones de carcasas de plástico En este caso de la Game Boy Advance Nos va a servir perfectamente para quitar lo que nos sobra Y que encaje bien la pantalla Una vez que hemos quitado todo lo que nos sobra de la carcasa interior Para poder colocar la pantalla Lo único que tenemos que hacer es colocar la pantalla de prueba Para ello sencillamente la ponemos en la posición natural que tendría Y lo que hacemos es comprobar como se vería por debajo La posición natural de la misma Y si vemos que está todo correcto ya podemos pasar al siguiente paso Que es la conexión de la misma para ver si funciona Cuando estamos satisfechos de como quedaría la pantalla Lo que tenemos que hacer es el paso, digamos, no más delicado Pero que hay que tenerlo bastante claro Yo en este caso lo que he usado es pistola de silicona termofusible De esta pistola de calor Que lo único que hago es pegar las esquinas de la pantalla Y lo que hago es que se queden bien firmes Luego por supuesto tenéis que aseguraros de que la posición en la que la vais a pegar Es la adecuada Porque luego el despegarlo cuesta bastante Así que están muy seguros de como lo vais a usar el pegamento Yo, luego hay otros métodos en el que se usan otros pegamentos Que no son tan agresivos como el de la pistola Pero a mí me gusta dejarlo todo bien fijo para asegurarme de que todo va a salir bien Por supuesto no olvidéis de cubrir las soldaduras de los cables que hayáis usado dentro de la consola Porque los malos contactos os pueden costar caros En este paso lo que hacemos es adecuar por donde pasa el cable Que hemos soldado para quitar el fallo que habría en determinadas pantallas En determinados modelos de Game Boy Que es, digamos, el efecto Ghostlink Que es un efecto muy feo que hace la pantalla Entonces, os lo he explicado antes Aquí lo único que se está haciendo es taparlo con cola Y evitar que el cable vaya por donde no tiene que ir Por supuesto, a la hora de montarla de vuelta Cuando ya estéis completamente seguros de que lo habéis hecho todo bien Tened mucho cuidado a la hora de montarlo Donde vais a poner los tornillos y determinadas cosas Porque le podría hacer mucho daño a la pantalla Lo dicho, tened mucho cuidado que el mod Después de lo bien que queda Sería una pena que os cargáis la consola por haberla montado mal Este es el resultado de nuestro esfuerzo Si por lo que quiera que sea no estamos contentos con el nivel de brillo Hay un truquito con esta consola bastante interesante Lo único que necesitamos es colar un destornillador de estrella Por un agujerito que hay debajo de la pegatina de atrás La más ancha que hay Y eso es lo que nos permite acceder a un potenciómetro que hay Que nos permite regular el brillo Es una solución bastante chula y bastante fácil de hacer Puesto que no tenemos que desarmar la consola para poder regular el brillo Y podemos tenerla como queramos Bueno chicos, espero que os haya gustado la modificación Ya veis ahora mismo que está encendida Como os he enseñado antes Es una consola que de lejos se ve bastante grandezica Bueno, grandezica se ve bastante iluminada Y como veis aquí tengo el juego del Sonic Pinball Party Que es el que tengo de prueba Que es de la versión europea ¿Veis? Y principalmente ahora se disfruta mucho más la consola Ya lo que me queda es pillarle el cartucho Para meterle todos los juegos por microSD Y entonces ya sí que va a ser la consola perfecta En este caso portátil Porque puedes jugar a la Game Boy Monocromo A la Game Boy Color Y a la Game Boy Advance Todo el catálogo Bueno chicos, espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente modificación, ¿vale? Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!